Hola, ¿qué tal a todos? En este video les quiero hablar de, pues yo creo, una enseñanza que nos ha dejado toda esta plandemia, todo este desmadre que ha sucedido. Un par de cositas. El primero es, estás viviendo con, ¿cómo decirlo? Con esa preguntita en tu mente que te dice, ojalá hubiera hecho esto. Si te hubieran dicho que no ibas a poder viajar de la misma manera, que no ibas a poder salir de la misma manera, con todas estas cosas que están sucediendo ahora, ¿harías algo diferente antes en tu vida? Entonces, vivir con arrepentimiento creo que es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que es traer a tu mente, estás viviendo la vida que realmente quieres vivir, o estás esperando, siempre a la espera de, híjole, no. Cuando se levanten todas estas restricciones, ahora sí voy a poder hacer lo que tengo, o lo que quiero hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer, o lo que quiero hacer. Uy, no, cuando tenga todo perfecto y los astros estén alineados, ahora sí. El mañana no está prometido, no sabemos qué va a pasar. Podríamos decir que más o menos sabíamos que esto iba a suceder, o no, el punto es, tú, personalmente, como individuo, ¿cómo estás viviendo tu vida? O sea, con arrepentimiento, siempre pensando, ay, debí haber hecho esto, le debí haber hablado a esta persona, pero ahora ya se murió, ay, debí haber salido más, pero ahora ya no puedo. Dale la verga vivir así. Yo creo que ahí tienes que vivir tu vida en el momento. Nos recuerda un poco la espiritualidad. El siguiente punto, lo que quiero hablar es, cada momento es único y cada acción que haces, así sea la más mundana, el ir al baño, al tomarte una ducha o lo que sea, tienes que estar realmente presente. El parámetro de atención que ahora tenemos, por culpa de las redes sociales, es súper cortito. O sea, estás hablando con alguien y realmente no estás hablando con la otra persona, ¿no? Tú te puedes fijar. Si es que sales, te das cuenta que nadie se hace caso, todo el mundo está con su pinche celular. Nadie está realmente al pendiente o al presente, más bien, en lo que está haciendo en el momento, en el ahora, que es lo único que existe. Entonces nos recuerda también nuestra mortalidad. No sabemos que si morimos hoy o mañana. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás esperando o estás pensando que algún día lo vas a poder hacer? ¿Qué tal si nunca pasa? Entonces vive tu vida como quieres hacerla. Alíneate un poquito más. ¿Qué podrías estar haciendo que te acerque un poquito más a la vida de tus sueños, a vivir tus pasiones? ¿Verdaderamente? Porque al final del día, si te mueres mañana, ¿qué chingada madre te vas a llevar? ¿Dinero? ¿Ropita de marca? ¿Seguidores en tus redes sociales? Oh, son las experiencias. Entonces tú decides cómo quieres vivir y vive el presente. Totalmente involucrado con cada acción que tomas. Si estás platicando con alguien, realmente ponle atención, realmente involúcrate con la comunicación que tienes. Si estás haciendo un video, realmente haz un video. O sea, ten esa pasión de hacer las cosas en el momento y meterte bien. No andar con tu mente por todos lados ahí papaloteando. Creo que estas son las poquitas cosas que nos pueden, podemos llamarlas como positivo de todas estas experiencias que hemos vivido por la pandemia. Entonces, pues, ¿cómo decides vivir tu vida, no? Y no te lo tomes nada como por sentado. Ay, no hay pedo, no hay pedo, mañana va a pasar y ya va a estar toda la normalidad. No sabemos. O sí. Entonces, no te lo tomes por sentado. Mejor vive en el presente, que es lo único que tenemos. Sea la mejor versión de ti mismo y nos vemos en el siguiente video.